Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a su canal de YouTube Fala Pachanga. Seguimos con nuestro torneo FIFA Melilla. Quédate en casa. El objetivo es que ya que te tienes que quedar en casa, bueno, puedes echar un ratito agradable y escucharnos. En este caso voy a estar acompañado otra vez por Jairo Blanco, al que ya saludo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes desde Barcelona. Mira, me he repetido hoy polito para darle suerte a mi amigo Pepe Gabriel. Y yo también he repetido sin comentario. Pero no para darle suerte, porque... A mí no vamos en pijama, Jorge. Que ya es un hecho, ya que estamos en casa compitiendo. Bueno, antes de comenzar, decirles a todos ustedes que en La Pachanga van a tener una entrevista semanal, es un canal creado, bueno, revistas diferentes, personales, con deportistas de la ciudad. Bueno, es para vosotros. Ya sabéis, si estáis en algún momento aburridos, metéis y echáis un vistacillo. Tú también, Javi. Jorge, yo ya le he dado a la campanita y a seguir, que es lo que se dice ahora en el YouTube. La verdad es que el curro que te pegas es de aplaudir en Melilla, ¿eh? Y yo creo que la gente debería verlo, que una persona como tú que vive el deporte y que está siempre cerca de los deportistas melillenses, pues mira, hay que seguirlo siempre. Muchas gracias, Javi. Hacen así porque normalmente tienen un grafismo que lo pueden... Pero es demasiado, es demasiado complicado. Bueno, Javi, volvemos con Pepe, uno de los líderes, por lo menos en juego, en este torneo. Pero en semifinales se enfrenta a un David que para llegar hasta aquí, bueno, ha ganado en primera instancia a Brian de la Peña-Real Madrid, luego venció a Tamara, del Club Poligol Melilla, y ahora llega a jugar esta semifinal. David es portero del Melilla, Club Deportivo, tercera división, Grupo 9. Están a pocos puntos de la salvación, pero están metidos en el hoyo. Es verdad que últimamente habían encadenado dos o tres partidos sin perder, con empates, con Nacho Aznar. Y bueno, es verdad que el portero titular, Jesús Avellaneda, se rompió la rodilla. También han fichado ahora a Javidela, pero bueno, entre todos están ahí arrimando el hombro. Y el tercera división, que lo va a tener complicado, pero ahí están entre todos. No, 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 pero es de mucho mérito lo que está haciendo Nacho en su primer año en un club así semiprofesional, o ya en una categoría ya con el Jundia, y con todos los problemas que sabemos que hay. La verdad es que le ha dado otro aire al equipo, ¿sabes? Y la verdad es que hay jugadorazos en la plantilla, ¿no? Bueno, yo estaba convencido de que este año iba a ser un año de salvación, porque el equipo de hecho se ha dejado una serie de puntos que podría haberlo sacado adelante perfectamente. Ha tenido mucha mala suerte en según qué partidos, y ya sabemos que la Espiguera es territorio inexpugnable. Han caído equipos muy poderosos, han hecho partidazos como la Antequera y otra serie de partidos. Bueno, el partido aquel que daba acceso a jugar contra el Levante, tenías que haber visto cómo estaban la Espiguera, llena, llena completamente, y cómo celebraron ese gol del Lobo Vázquez, de David Vázquez de cabeza, fue increíble vivir eso. No, sí, sí, pero sí, pero sí es que a nada que la afición melidense se una un poquito. Tú sabes que ha sido uno de mis grandes besos de ver el estadio lleno, que no fuese contra el Madrid, encima yo siendo un poco culé, decía, pero tío, se me ha llenado el campo de madridista, cuando en verdad todos los domingos es una lástima que no defendamos lo nuestro muchas veces, pero claro, implica una serie de cosas, implica 200 años la misma categoría, pero estoy seguro de que al final el fútbol va a poner a Melilla donde se merece, tanto la Unión Deportiva de Melilla como el Melilla Club Deportivo. Y desde aquí aprovecho para comentarle un abrazo a mi amigo Nacho, que seguro que verá eso. Bueno, pues en este caso la semifinal va a ser Pepe Romero contra David Diz. ¿Qué te parece, Javi, si comenzamos y compartes el vídeo? Venga, vamos allá. Ahí estamos ya, cerquita de entrar en Anfield. En este caso, en 3-2-1, ya. Pues ahí estamos, en la selección de equipo, Pepe, cómo no, el Liverpool, vamos a ver lo que apuesta David. Y ya te adelanto que ha jugado todos los partidos con el Liverpool también. Vamos a tener un doble enfrentamiento, Liverpool contra Liverpool. Más igualdad imposible, ¿no, Javi? Bueno, Liverpool, Liverpool, es como jugar contra uno mismo. Es más o menos lo que hacía yo en mi tierna adolescencia. Y a menos mal que ha mejorado un poquito la cosa y he dejado de jugar contra uno mismo. Pero bueno, sí, igual ha visto el 8-2 de Pepe de ayer y David ha decidido, pues mira, vamos a jugar con las mismas armas. Desde luego, con los mismos jugadores, al fin y al cabo, aquí quien gane es el que mejor juega al FIFA. Aquí ya no, vale, te ha cogido mejor equipo, he tenido mala suerte. No, no, ya no hay excusas. Y ya son las semifinales, el paso previo a la gran final, supongo que vamos a ver un partido competido y bueno, seguro que atractivo para el espectador. También te adelanto, Javi, que antes justo de ese partido han hecho un partido de pruebas y habían quedado empate en la primera oportunidad que tuvieron. ¿Qué ocurre si hay empate, Jorge? ¿Hay otro partido? Sí, habría desempate, habría un segundo partido de desempate. Muy bien. ¿Ok? Digo, para preparar unas palomitas o algo así. Una cervecita para pasar este confinamiento, ¿no? Más tranquilito. Bueno, pues ya estamos en Anfield, no podía ser en otro sitio. Los amantes de los red, que se van a divertir hoy, pase lo que pase. De rojo, Pepe Romero, Unión Deportiva, Melilla. De blanco, David Diz. Melilla Club Deportivo, arrancar el encuentro. Henderson, bueno, ahora hay que tener cuidado con los nombres. Alexander Arnold, jugando con Henderson, subiendo la pelota a Pepe con tranquilidad. Vignal Dung, ahí está Robertson por banda izquierda. Muy metido atrás, David. Va a defender, yo creo, muy replegado. Sí, sí, bueno. Ahora mismo vemos todos los jugadores metidos en campo contrario. Iba a comentar que los malajes estos ni siquiera han dejado escucharse el You'll Never Walk Alone. Pero bueno, ahí va atacando ya Pepe. Ahí está Sala. Sala se quiere meter por línea de fondo. Estuvo atentísimo. Robertson, lateral contrario, para despejar esa pelota. Empieza a chicar balones, David. Lo intenta de nuevo Pepe Romero. Vignal Dung, Vignal Dung en el centro del campo. Va con Henderson de nuevo buscando a Sala de primeras para Henderson. Ya entra por banda derecha Alexander Arnold, balón al punto de penalti. Despeja, no sé si fue Vandaico Gómez. Y ahora le toca atacar a David. Sala por banda derecha. Sala jugando con Roberto Firmino. Muchísimos jugadores de roja. Atención, que se pasa en profundidad para Mané. La primera del partido. El número 10 en el mano. A lo tardó en engatillar. Y le ganó la partida a Halisson, su compañero. A punto de marcar el primero, David. Pepe. Le iba a pagar con su misma moneda, Gonzávio Mané. Que ahí aparece de nuevo. Atención, Mané pone el balón. Al punto de penalti. Saltaba Firmino con todo en el área. Chica. Se enfada Jurden Klopp. Seguramente también Pepe Romero. Desde el sillón de su casa. Porque, nada. Atención. Vaya error de David. Y le regala el primer tanto del partido. A la Unión Deportiva Melilla. Ese saque de puerta. Que fue un pase medido. Un pase de la muerte para Firmino. Que no sé si ha controlado de escuela. Y nada. Tenía la portería vacía para engatillar. Y meter el primer tanto del encuentro. Vaya fallo, Javi. El regalito. Y Pepe demuestra que en el futbolín. Es de aquellos que en el saque no devuelve la pelota. Pues ahí está el primero del partido. Minuto 10. Vence la Unión Deportiva Melilla por 1-0. En este duelo de Liverpool. Voy a ver Pepe a decir aquí estoy yo, Javi. Sí, sí, sí. Ha empezado de nuevo como comenzó el partido anterior contra Lidia. Anotando muy pronto. Y eso le va a dar al equipo entrenado por Jurden Klopp. Dos Jurgen Klopp en el área técnica. Eso es una bomba, ¿eh? En la realidad. Un canto negro y otro blanco, supongo. Atención, Salasala. Pase de la muerte para Oxlade. Chamberlain. La que ha fallado Chamberlain. Ha tirado el muñeco. Alisson aprovechó. Y sacó ese balón. Creo que fue Oxlade. Chamberlain. Efectivamente, el 15. Cuando tenía toda la portería para él. Y no pudo marcar el empate. Ha estado cerquita, sí. Veremos a ver este córner. Cortito al primer palo. Atención, el peligro. Menudo paradón. Con esa volea desde el área chica. Y sacó reflejos a Alisson a pasear. Menudo paradón. Pero vuelve a intentarlo con pierna izquierda y firme. Y está intratable el portero brasileño. Javi. Un seguro a todo riesgo. Alisson Becker. Vamos a ver. A punto de sacar un nuevo saque de esquina. David la pone cortita al primer póster. Remató Van Daek. Pero ese balón que no cogió puerta. Bueno, parece que dio en un defensor. Sigue atacando el Merida Club Deportivo. Sigue intentando el equipo de Nacho Nahr. Esta vez el balón de nuevo. A Virgín. Van Daek lo tiene claro. El jugador más alto y más en forma. Van Daek que está haciendo... Ah, que dijo, ¿eh? Que el Atlético de Madrid jugaba regular, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues menos mal. Ahí está. Oye, David está perdonando un poco. No sabes, ya sabemos la máxima del fútbol. Quien perdona la acaba pagando. Esperemos que no. Pero sí que es cierto que en estos últimos cinco minutos tenía en su campo metido a Pepe. Que no sabía cómo achicar la presión. Bueno, pues vamos a ver si tiene más oportunidad David de empatar el partido. Minuto 21 en directo desde la Pachanga. En profundidad para Mané. Mané vuelve a tener un mano a mano contra Alisson. No sé qué ha intentado. Si un centro, una vaselina. Pero sacó otra vez la manita para despejar ese balón a córner. De nuevo al primer poste. Ese balón que no consigue rematar Mané. Vamos a ver quién se lo lleva a ser Mo Salah. Atención al contragolpe del Liverpool. Salah está buscando algún compañero. Encuentra Wijnaldum, rey de primeras con Roberto Firmino. Ya se desmarca Salah por banda derecha. Se mete en fuera de juego. Hacia él va a ir la palota. El número 11 con metros por delante. Le sale Robertson. Balón para Wijnaldum. La tiene Firmino dentro del área. A punto de marcar. Pepe, siempre que llega finaliza, ¿eh, Javi? Sí, ahí en este caso creo que ha sido Van Dijk el que ha metido la pierna lo suficiente para dificultar el disparo y jugándose el penalti. Sí, pero finalmente, mira, ha ido por un pelo que no ha encontrado puesta a ese tiro de Pepe Romero. Firmino ahora en qué ataque es el Melilla Club Deportivo. Se ha emprofundido para Salah en la otra banda. Mohamed Salah se mete línea de fondo. Ese pase de la muerte lleva a lo veneno. Y lo consigue cortar la defensa. Red, en este caso. Quiere correr. Quiere salir a la contra. La unión deportiva Melilla del Pepe Romero. Ese fueron que fue demasiado largo. Y bueno, desde luego va a estar disputado el choque. Tenemos a dos jugadores de mucho nivel aquí, ¿eh, Javi? Sí, y muy fieles a lo que es el estilo de juego del Liverpool, que son transiciones muy rápidas, con esos extremos que se clavan como cuchillos. Y vamos, va a ser un partido totalmente vibrante. El marcador dice 1-0, pero estamos seguros que no va a acabar así el encuentro. Pues ahí lo intenta Pepe Romero. El balón que lo tiene Henderson en la pedular. Cuando confina al DUMB. A Salah. Desmarcado dentro del área. Atención, Moussola. ¡Menudo cibolite! ¡Qué bonito! ¡Cómo levantó la puntita! ¡Cómo metió la puntita del pie a los Raúl para salvar la entrada de Alisson y poner el 2-0 en el marcador. ¡Menudo detalle técnico, Javi! La ha hecho el egipcio. La del egipcio la ha hecho por aquí. No, por aquí la picadita. Y no ha podido hacer nada, David, para evitar el 2-0 que ahora vemos en el marcador. Pues se complica ahora el partido para el Melilla Club Deportivo. Aunque en el FIFA ya sabemos que una ventaja de dos no es absolutamente nada. Minuto 35 en la pachanga con Jorge Castaña y Javier Blanco. Conexión Melilla-Barcelona llevándoles entretenimiento a sus hogares. Salah en mando a derecha. Ataca ahora la Unión Deportiva de Melilla que recordemos que va de rojo, que también es su segunda equipación con el negro. Y de blanco el Melilla Club Deportivo. Ahí la tiene Firmino. Firmino se va de uno. Fabiño veía la entrada de Henders, de Vignaldum, pero cortó rápidamente el Liverpool de David del Melilla Club Deportivo. Atención, echó el balón atrás. Firmino con la pelota. Quiere jugar con Mané en la otra banda. Está bien, fuera de juego. Y sin ideas, por ahora un poco David, ¿no? Por lo menos en ataque. Parece que ese segundo gol ha aturdido un poco al jugador del Club Deportivo Melilla. Veremos a ver si se levanta o si está ya deseando Jürgen Klopp llegar al descanso. Pues en minutos 41 quedó poquito. Con problemas Alexander Arnold. Tiene que sacarse la pelota a Mané. Consigue irse con velocidad ese huequito que tanto miedo da a la defensa. El hueco justo entre el portero y los centrales, Javi. Qué miedo, qué miedo. Qué miedo nos da. Pues ahí va a ser Alisson. Bueno, está jugando un lateral como es Pepe Romero y un portero. Yo no sé si a la hora de situarse en el campo y tal tienen lo mismo. Seguramente sí. Preguntas más tondas de hecho, Javi, pero trata de responderla. Algo le quedará. En plan de que si tiene algún tipo de instinto defensivo, pues sí. Pero jugando al FIFA me parece que todo lo que buscamos es meter cuantos más goles posibles que al fin y al cabo esa es la base del fin último del fútbol. Bueno, ha intentado Mané de nuevo, Pepe, como cada partido que hemos visto por ahora usando de Mané. Por Mané izquierda. Salah, en la frontal del área. Atención, se mete dentro del área el egipcio. Se encontró la pelota. vio el hueco, apuntó todo largo donde no podía llegar Alisson, que no está teniendo su día. Por lo menos el Alisson de David. Pero Pepe, relájate, chico. No tiene piedad, Pepe. Se ha hecho un pistolero. Se ha decidido ganar este torneo conociéndolo con lo ambicioso y competitivo que es. Y ha metido la quinta marcha. Sí, en el partido anterior me has dicho que han empatado. Esto seguramente sean como los que juegan a Arbillar y hasta así primero no le da las bolas y luego le dice bueno, 50 euros. Algo así ha hecho Pepe que me lo conozco. Tengo que decir, Javi, que los tres candidatos de la Unión Deportiva Melilla para jugar eran Richie, Pepe y Ricardo de Miguel. ¿Estás jugando mejor? Yo, Richie, hubiera sido alto competidor, ¿eh? No sé si es triangular clasificatorio, pero de Richie sí que me consta también que es un gran jugador de FIFA. Bueno, pues estará seguramente disfrutando de Pepe. Le mandamos un seguro a toda la familia de la Unión Deportiva Melilla, del Melilla Club Deportivo, de los amantes del fútbol. Que se animen, que igual luego organizamos otro torneo pero para toda la ciudad de Melilla. Es muy ambicioso pero nunca llegan nunca. Arranca la segunda mitad. ¿Qué espera, Javi, de esta segunda mitad? Pues espero que David meta un golito pronto y se pueda meter en el partido porque si no vaya aburrimiento de Pepe con el rodillo. ¿Tú quieres que Pepe sufra en algún momento? ¿Eh? No lo está haciendo por ahora. Que sufra un poquito, no que pierda, pero bueno, que sufra. Ahí está Salah, Salah, pase de la muerte y Pepe, nada más lejos de hacer lo que quería, Javi Blanco, mete el cuarto cuando pasan solo tres minutitos de arrancar esta segunda mitad, pase de la muerte, Salah, Firmino, Firmino, Fulmina, Alisson, 4-0, se ponen las cosas muy feas para el Melilla Club Deportivo y madre mía, Pepe, vaya jugador de FIFA que tenemos aquí. Me lo ha dedicado, dicho, relajadito, tío, que este partido me lo voy a llevar yo otra vez. Bueno, no le queda más remedio ahora a David que pierce al ataque con un equipo como el Liverpool que a la contra te puede reventar. Ahí está, Roberson, lateral izquierdo, quería jugar con Firmino, como se nota que no era Mané y que era Roberson, porque si no estaríamos hablando seguramente, atención Van Dijk, que yo no conocía esa versión suya de extremo, de Virgil. Subiendo como cuando Richie sube de vez en cuando, que le decíamos todo, Richie para atrás. Ojo, hace poco, en el Álvarez, claro, que le puso Manolo Herrero ahí delantero centro a los piques. Sí, sí, no deja de ser un recurso, no es la primera vez que Richie acaba actuando de ariete y en verdad su técnica la tiene. Yo, la juguita que tiene Richie, ya sabemos todo que es espectáculo. Pues sigue atacando Pepe Romero que quiere más goles. Ahora sí saca, se saca el balón de encima el Liverpool de David Diz. Quiere jugar por medio de Fabiño, Fabiño se hace un lío, él solito en la conducción. Roba el Liverpool de Pepe, jugando Firmino, Firmino se da la vuelta a la frontal, le va a golpear el brasileño, se adelantó Van Dijk, quiere correr ahora David, vamos a ver la contra del Liverpool, pero por el otro lado, balón en profundidad para Salah, se metió perfectamente Robertson en labores defensivas. Y de nuevo, la Unión Deportiva Melilla de Pepe, que no da tregua, muy solos, los atacantes del Melilla Club Deportivo, ¿no Javi? Sí, 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 supongo que el Lobo, que estará animando hoy a su equipo, estará en casa con lo que se cabrea y lo competitivo que es, estará tirando el cojín contra el sofá y diciéndomelo, David, vamos, vamos, que no te puede ganar Pepe. Sí, además, en estos partidos ciegos tú puedes invitar a tus amigos a que lo vean, así que, lo paque, bueno, hemos quitado el odio para que estemos nosotros y también por si dicen algún improperio, pero bueno, que se puede estudiar. Atención, atención, David, ahí tuvo el 4-1, pero es que el Adison de Pepe está parando absolutamente todo, es verdad que se ha encontrado, pero bueno, no hay manera de que meta David un gol, balón al punto de penalti, quiere rematar el Liverpool, no la consigue, despeja la pelota y decidimos, gran ocasión otra vez, ¿eh? Sí, 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 vamos, los logaritmos están haciendo que el Adison de Pepe, como tú dices, esté siendo un porterazo, más parecido al Adison de la realidad y el Adison de David se parece un poco más a Albano Bizarri o una cosa así. Albano Bizarri, madre mía, ese, le podéis dedicar un artículo en vuestra página web, que por cierto, danos un poquito, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo va? Sí, está bien, a ver, es como una especie de cajón donde algunos periodistas que nos gusta escribir, son artículos largos y tal, pues dejamos ahí nuestras perlitas, así que es cierto que por compromisos profesionales no la actualizamos tanto como quisiéramos, pero sí que hay unas cuantas piezas que están bastante interesantes, a todo aquel que le gusta el deporte y el fútbol, pues le animo a que se meta en el revulsivo punto no. El revulsivo, atención, que va a marcar el quinto Pepe, ay, ay, yo no sé si se ha querido gustar demasiado, se ha dicho me voy a meter dentro de la portería con el balón, pero bueno, ha estado Alisson rápido para evitar el quinto gol, se ha gustado demasiado, eso es como el que pide un postre en el emporio y se pide otro postre, no, ya el segundo postre te está sobrando, Pepe, mete la... Yo creo que en el emporio yo creo que con el primer plato ya es suficiente no va a faltar y postre. De lo cargado que te ponen los platos, bueno, está haciendo cambios, Pepe, va a dar un poquito de frescura, va a meter a Oxlade Chamberlain, no sé si a Shakiri también. Un poco de frescura al equipo y bueno, quedan 20 minutos todavía de partido, está muy complicada la cosa, pero bueno, cosas más raras. Fíjate, ahí tenía que perder el quinto, pero demasiado tarde. Se ha sobrado el control de antes, no sé qué ha querido hacer ahí, pero bueno, igualmente la renta es suficientemente amplia. También ha hecho cambios David Diz, ha sacado a Henderson por Fabinho, ha sacado a Minamino, al asiático, pero el balón y el peligro llega siempre del mando, del control de la cabeza de Pepe Romero, es un auténtico rodillo en ataque, alucinante, este jugador de la Unión Deportiva de Melilla en el FIFA. Ojalá nuestra Unión Deportiva de Melilla no virtual hubiera funcionado algo igual este año, la verdad es que hemos tenido mucha mala suerte. Es verdad que habían enganchado una racha muy buena y últimamente han habido dos partidos que es una pena porque de meternos a pelear por el cuarto puesto del playoff a mirar un poquito más abajo. Pero bueno, todavía quedan muchas legas. Esta es la segunda vez, igual que tercera, al final tres partidos es lo que todos solicitamos, tres victorias consecutivas, cuatro, que son nada y mucho a la vez es que te ponen arriba de nuevo, pero bueno, vamos a ver cómo acaba la Liga, si se acaba o qué pasa. Ojo. ¡Atención, Fermino! Voy a chungo que había metido, pero no sé si estaba efectivamente en posición antirreglamentaria, vaya mala suerte, ya sea por Adison o ya sea por el colegiado, pero David, que no consigue pulverizar, perforar la portería de Pepe Romero. Ahora se va Mané con muchísima calidad por banda izquierda. Ha visto la subida de Robertson. Robertson, que ama con el centro perfectamente en la ayuda. Ahora el Liverpool quiere salir corriendo. Vignaldum tiene que jugar con banda izquierda con Mané, que David no lo utiliza tanto. Bueno, es que tampoco ha tenido mucha ocasión de llegar al ataque. Firmino, Firmino de nuevo con Mané, nuevo en fuera del juego. No sé si Pepe lo aposta, pero consigue, que el rival se meta mucho en fuera del juego. No sé si llega a tanto el FIFA. Subir la línea defensiva, ¿no? No sé, supongo que sí, te deja, pero ya no es solo eso. Es que cierra bien los espacios. O sea, al final, para ser un buen jugador de FIFA no tiene que serlo solo en ataque. También, a puntito de marcar el quinto, ¿eh? Menudo boleón que ha enganchado, creo que era Chamberlain, con esa pared y de alley-oop, como diríamos en baloncesto, a punto de entrar, ¿eh? Sí, 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 sí. La verdad que está enseñando, está sacando cositas, Pepito, la verdad que me está sorprendiendo ahora también. Ahí estamos, ahora quiere el gol, que por lo menos, bueno, diga, por lo menos ha marcado un gol, no lo ha intentado de todas maneras, al final ha entrado, pero David todavía no lo ha conseguido. Minuto 87, en la pachanga, en canal de YouTube. Ahí lo sigue intentando Pepe Romero por banda izquierda, incombustible, Mané, menudo partidazo, se está marcando el 10, quiere amanar, no sé si se quiere ir al córner para que pasen los minutos y ahora roba el Liverpool de David. Erra, el pase, ahora de nuevo Salah, Salah con Roberto Firmino, vamos a ver, el delantero del Liverpool que quiere jugar con Vignaldun, atentísimo, Virgil van Dijk para robar, Mané, de nuevo Van Dijk y por algo estaba entre los tres mejores el balón de oro, ¿no, Javi? Sí, sí, bueno, yo tengo mi candidato por lo que he visto hasta el momento y es Don Sadio Mané, candidato al MVP del torneo, veremos a ver qué pasa en la final que al fin y al cabo supongo que tendrá más peso, pero vamos, mi favorito ya digo que es el extremo Mané. Bueno, pues en la otra semifinal tenemos a la Juve por parte de Alberto y a Lee del Melistar que la verdad es que no me acuerdo con el equipo con el que jugaba, esperemos que no sea el Liverpool porque más entretenido. Acaba el partido, pasa a la final la Unión Deportiva Melilla de Pepe Romero, es verdad que entró en octavo por suerte pero parece ser que desde luego es un serio candidato al título. Darle la hola buena a Pepe y a todas las familias de la Unión Deportiva Melilla que siguen vivos en este encuentro. Agradecer a David su predisposición, también decirle que habrá tercer y cuarto puesto así que no se relaje que si quiere entrenar un poquito que tiene tiempo será del encuentro entre Alberto y Alí. Javi, ¿qué tal? ¿Qué valoración haces? Pues muy bien, hemos visto a Pepe en modo rodillo y para mí, ya fuera de toda broma, es mi claro candidato al título y espero que gane por amistad. No quiero desearle nada malo al resto de contrincantes pero está viéndose sobre el papel que Pepe es un buen jugador. Pues Javi, muchísimas gracias como siempre, dentro de poco anunciaremos la fecha de la final y si estás disponible te invitaré, te llamaré como siempre. Muy bien, nos vamos hablando. Salud por ahí por Barcelona, quedarnos en casa, lo decimos también a todos los que nos están siguiendo a través de YouTube, en breve la final, muchísimas gracias por el apoyo, a quedarse en casa y si es con el FIFA y con la pachanga mejor. Javi, un saludo. Un fuerte abrazo también de Cristina para nuestros amigos los melillenses. Chao. De vuestra parte. Adiós.